Tenemos información de última hora desde la zona 16 capitalina con nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, buenas tardes. Adelante con los detalles. Buenas tardes, bomberos voluntarios de Estación Central reportan un herido con arma de fuego. El incidente se suscita en la zona 16 capitalina y para conocer información preliminar, me acompaña el portavoz de bomberos voluntarios, el oficial Mario Cruz. Vocero, buenas tardes. Queremos dar a conocer que en el bulevar agustriaco, zona 16, en el interior de un colegio, el personal paramédico de bomberos voluntarios de la Estación Central le brinda los primeros auxilios a un guardia de seguridad privada quien accidentalmente se provocó una herida con proyectil de arma de fuego, ya que según indicó él, iba corriendo y se le activó el arma y fue así como resultó con esta herida. De inmediato fue estabilizado y trasladado a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios, donde fue identificado como Ramiro Teyún Choc, de 22 años de edad. Gracias, portavoz de bomberos voluntarios, el oficial Mario Cruz. Es importante dar a conocer que el guardia de seguridad privado ha quedado ya ingresado en la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios para su curación. En cámara, Melvin García. Compañero, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por brindarnos esta información.